Saludos, nos encontramos en su segmento Acceso Gubernamental, con ustedes Manuel Cordero. El Partido de la Liberación Dominicana se mantiene en vilo por ante la incertidumbre de quién va a ser su candidato presidencial para las elecciones de 2020, el actual presidente Danilo Medina o el expresidente y presidente de esa organización, Leónel Fernández. Quien ha puesto el dedo en la llaga ahora es la encuestadora CID, quien otorga un 51% de intención electoral al actual mandatario, lo que ha causado una controversia entre legisladores que favorecen a la tendencia del expresidente Leónel Fernández y los danilistas. Los senadores leonelistas José Rafael Vargas y Prín Pujors dicen que esta encuesta carece de toda veracidad, ya que Leónel Fernández ha demostrado en sus recorridos que hace en los diferentes puntos del país, quien es el que más popularidad tiene entre la población. Se han publicado 19 encuestas en los últimos dos años y esas 19 encuestas dicen que Leónel Fernández es el candidato puntero del PLD, el que puede ganar a la oposición y el que no tiene contrincante dentro de lo que están aptos para poder optar por la candidatura presidencial. Le digo yo a ustedes que el candidato va a ser Leónel Fernández y el presidente va a ser Leónel Fernández. No se lleven de voces a Gorera. Esa es la realidad porque yo vivo caminando el país y caminando en mi pueblo. En tanto, los senadores danilistas Adriano Sánchez Roa y Félix Nova dicen que esto se evidencia entre la población, ya que en todos los barrios del país Danilo Medina es el más aclamado. Las encuestas que ya están establecidas, las encuestas conocidas como esa encuesta que por coincidencia es una de las encuestas que hoy, que la Junta ya la aceptó como una de las... Usted sabe que la nueva ley ya obliga a las encuestas, a las encuestadoras, a estar registradas en la Junta, y esa es una de las registradas en la Junta, una encuestadora conocida por todo el mundo, una encuestadora que diría yo que en todos los niveles ha hecho encuestas y que la han aceptado todo el mundo, y en ese sentido entonces no hay por qué no aceptarla. Cuando es una encuesta que lo que hace es repetir o dar números por debajo de las otras encuestas que dan el presidente Danilo Medina por encima, lo que pasa es que a veces, como estamos en un debate y en la creación de una imagen de quién tiene más fuerza o menos fuerza, se dice eso, pero eso adentro, ellos saben que el presidente Danilo Medina está mucho mejor que un metálico. Yo no tengo duda que él es el político más popular que tenemos. ¿Así está en la encuesta de la encuesta? Yo pienso que la encuesta no le da todo lo que él tiene. Pero manda una señal. Mira qué pasa, es que el trabajo que está haciendo el presidente le llega a todo el mundo. El presidente es fuerte en salud, fuerte en educación, fuerte en agropecuaria, fuerte en obras grandes, fuerte en los pueblos, en los campos. Entonces hay una presencia de él. Yo pienso que nadie supera a Danilo en nada. Danilo es un orgullo para el país. Danilo es el presidente número 57 que hemos tenido. Y pienso que va a quedar grabado en la historia como el mejor presidente. Hay que hablar más de Danilo en un barrio, fácilmente lo dicen a Pedrada Limpia. En otro orden, el vocero de los senadores del PRM, Santiago Zorrilla, condenó enérgicamente que se estén realizando intervenciones telefónicas a miembros de su partido, como denunció recientemente el secretario de Finanzas de su organización, Eduardo Sanlo Batón. Cuando usted no tiene el derecho de tener libertad de hablar por su celular, con quien quiera hablar, sin saber que ya hay gente de tensiones escuchando su conversación, entonces creo que se quedó corta la iglesia cuando dijo que vamos camino a dictadura, entiendo yo. ¿Vamos más, senadores, no? Creo que estamos ya prácticamente en ella. Yo no creo que vamos camino a ella, estamos en ella ya. Continuando con el tema de la posibilidad de que el presidente Danilo Medina opte por una nueva reelección, el senador leonelista por la provincia de Pedernales, Johnny Sánchez, abogó por que el expresidente Leónel Fernández y el actual mandatario busquen la unidad a través de los diálogos para propiciar que el PLD continúe en el poder más allá de las elecciones de 2020. Mira, a nosotros no nos sorprende ningún tipo de acercamiento entre los líderes del partido, porque ellos están conscientes de la responsabilidad que recae sobre sus hombros de mantener al PLD en el gobierno para bien del país. Y además, también saben que las futuras generaciones no le perdonarán que el avance que ha tenido este país en los últimos 20 años retroceda por ello no ponerse de acuerdo. Por eso nosotros estamos claros de que ese y otros más acercamientos se darán para llevar al PLD unificado a las elecciones venideras. Y estas han sido las principales informaciones aquí en la Casa del Poder Legislativo, el Congreso Nacional, que estuvo con ustedes, Manuel Cordero, en su segmento Acceso Gubernamental. ¡Gracias!